¿Qué tal, queridos amigos? Mal empieza a terminar 2023. En las últimas horas ha habido matanzas por doquier, pero lo de Guanajuato, lo de Guanajuato, verdaderamente es grave. 14 muertos porque entraron a matar a la gente en Salvatierra. Y esto recrudece el clima de violencia que nos espera para este fin de año y para el próximo. Para el próximo que es el año electoral, el año en el que deberemos resolver el futuro de nuestro país. Esperemos que si la intervención mañosa, grotesca y perversa del mandante Pelafustán que tenemos en Palacio Nacional, solamente le quedan nueve meses y un poquito más para irse institucionalmente, pero no sabemos si se va a quedar porque los mexicanos en su sueño, en su letargo masoquista, decidan a favor de la continuidad. Quienes así lo hagan, estarán traicionando a su país, sobre todo, estarán traicionando a sus hijos y a sus nietos. Por eso me preocupa tanto este fin de año. Porque es un tiempo que nos sirve para reflexionar, para saber qué queremos, a dónde vamos, cuánto es lo que debemos aportar, cuánto es lo que debemos arriesgar. La cobardía no va con los mexicanos. La miseria humana no va con los mexicanos. México ha sido siempre un pueblo guerrero. Esto no quiere decir que sea violento. México es un pueblo que sabe esperar los momentos estelares para convertirse en mejor nación que cualquiera otra. Nos han sumido los malos gobiernos en la pobreza y en la miseria cuando tenemos tantos recursos. No, el paso de Andrés Manuel por la presidencia no modificó nada. Estamos en crecimiento apenas visible. Un crecimiento que llegó a menos 9% durante su gestión y ahora orgullosamente proclama que podríamos crecer en 2024 1.4%. Mientras los otros países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, que está en una crisis gravísima desde la asunción de Milley a la presidencia, pues a pesar de ello, hay proyectos y perspectivas mejores en Sudamérica y en Centroamérica que las que tiene nuestro país en este momento a causa de la felonía, el robo y la miseria humana. Se han dado a inaugurar obras por inaugurar. El tren Maya fue puesto en servicio hace unos días y tardó 6 horas en recorrer 473 kilómetros. O sea, iba a menos de 100 kilómetros por hora cuando los perrocarriles en todo el mundo rompen récords y van a 400 kilómetros por hora. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho, el tren Bala, el AVE de España, los perrocarriles de Estados Unidos. Y nosotros nos quedamos rezagados y nos dicen que hay que celebrar el hecho de haber invertido más de medio billón de pesos en un tren que no es redituable ni lo será. Con estaciones, estas sí, estaciones de lujo. Ya quisiera el Felipe Ángeles al aeropuerto tener estaciones como estas, que se inaugurarán paulatinamente. Pero viéndola de Campeche, por ejemplo, me parece increíble que se tengan estas instalaciones súper modernas, llenas de alicientes, llenas de diversidad, para ver pasar a un tren que va como chatarra. Y no me digan que es porque quieren que los turistas vean el paisaje. El paisaje se ve perfectamente bien a 300 kilómetros por hora. Yo he tenido la suerte de subirme a uno de estos perrocarriles de alta velocidad y me doy cuenta de que se puede disfrutar perfectamente del paisaje a esas velocidades. Pero no lo quieren decir porque el pretexto es de que vayamos viendo rama por rama, piedra por piedra, para que vean qué trabajo costó traer la piedra de Cuba. La gran importación de materiales cubanos a cambio de los millones que les envía López Obrador y que espero se corrija esta práctica cuando cambie la administración o que no será posible soportar más engaños. Sí, faltan nueve meses y unos días más para que el señor López Obrador entregue su espíritu político. Pero hay cuentas pendientes que tendrá que afrontar porque 2024 va a ser terrible para él. Se va a llevar un susto tremendo en las urnas y se va a llevar también el despertar de una ciudadanía que comienza a ver cómo se dilapidó su dinero en obras icónicas que sólo sirven para que la cabaretera de Campeche aplauda como foca al paso del ferrocarrilito, del chuchuchú de Andrés. Ya no hay nadie que vaya en el tren. Se agotaron los boletos para la primera función, el primer recorrido y ahora, como el de Toluca, no hay quien venda los boletos, no se sabe cómo comprarlos y nadie se anima a subirse al trencito. Bueno, a algunos no hay que globalizar las frases, pero esos algunos se decepcionan cuando ven hasta el menú, el menú mal hecho. Comidas que dijeron que iban a ser estrellas y que se convirtieron en paninis. Esto es lo que se come en el tren y a precios pues que son bastante irrazonables porque los combos resultan más baratos que si compras los productos uno por uno como ya comentó uno de los viajeros en ese ferrocarril. O sea, todo está hecho con las patas, las goteras en las estaciones de lujo. Y vaya que en el sureste llueve, hay que tomar en cuenta esta situación. Y el trencito ahí va. Y mientras tanto, estamos en espera de las demás inauguraciones porque va a llenarse de inauguraciones la agenda presidencial como la mejor de las campañas a favor de la continuidad cuando estas obras o benefician a los narcotraficantes como las que se hicieron en Sinaloa, las carreteras como la que pasó por la tuna en donde pudo el presidente detenerse a saludar a la egregia progenitora del señor Chapo Guzmán. El señor, dije, para que vean que lo reverencio porque si no lo reverenciamos, entonces somos malos mexicanos, dicen. Pues bien, ya la señora murió, pero la colusión, el narcotráfico y la desvergüenza prosiguen. Se fue una anciana, pero quedaron sus raíces todavía muy activas porque Ovidio Guzmán, el que está extraditado, no es el único de los nietos de la señora que siguen haciendo de las suyas y que siguen negociando descaradamente con el gobierno. Pero lo peor, están negociando también con los candidatos, no solamente con los candidatos a gobernadores o gobernadoras, porque ahora ya son más las candidatas a gobernadoras que a gobernadores. Y con ellas negocian descarada y abiertamente. Empiezan a buscar a quién palomear. Xochitl Galvez, cuando la entrevisté, me dijo que ella no había recibido siquiera una invitación por parte de algún emisario del narcotráfico. Voy a creerle, quiero creerle. Pero qué difícil la tendrá porque los narcos, si no están asegurados para el futuro, van a ser de las suyas, van a aliarse con el gobierno para tratar de amedrentar a una población cuyo valor se va a medir saliendo a votar masivamente el 2 de junio. Es entonces cuando tenemos que revelarle a nuestros hijos que no tienen padres o abuelos cobardes que meten la cabeza como las avestruces en momentos coyunturales, que salen siquiera para cruzar el símbolo que impida la continuidad política de estos rastreros sujetos que nos han sumido en la violencia, en el indecoro y en la tragedia. No me van a callar. Y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.